Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos ya aquí colocados los eventos de esta semana de Naruto Online. Así que vamos a pasar a empezar a enumerar cada uno de ellos. La primera gran novedad que tenemos aquí es que se nos habilitan los exámenes ninjas desde el 301 hasta el 340, de los cuales no os preocupéis que los tendréis todos y cada uno de ellos. Y ahora pasaremos a la parte importante, que son los puntos candentes limitados, de los cuales como primero tenemos el reembolso de consumo acumulado, que por gastar un total de 30.000 lingotes, tendremos fragmentos, vemos aquí de Yajiko, tenemos también por aquí como podemos ver a Sasuke Susano, bastantes temas de mote de Boku, cupones de entrenamiento, y por los 30.000 tenemos fragmentos del Naruto Ronin. En este caso serían 15, lo veo excesivamente caro, pero claro, costó bastante dinero en su momento, así que no sería nada raro. También tenemos aquí el gran premio de recarga, en este caso es por recarga acumulada, de los cuales la siguiente novedad que tenemos aquí es que tenemos nuevo ninja también, Shisui Kimono, bueno, poco a poco van implementando nuevos ninjas, tenemos también las banderas, tenemos una esencia rara en este caso por recargar cada día 2.000 lingotes, bueno, la vamos a ver muy rápido, nos vamos al siguiente, en este caso es el rito de festejo, tenemos la siguiente novedad, de la cual también es nuevo ninja, en este caso es Meiterumi Bikini, en este sería un total de 12.000 lingotes de recarga, así que irían los dos de la mano, uno por recargar y el otro por consumir, y aquí tenemos 20.000 lingotes de recarga por 10 fragmentos de Naruto Ronin. Bueno, a ver, 500 rompes ellos, una píldora de refinamiento que no viene mal, y la bandera, a ver, mal mal no está, aunque podría estar mejor. Esto va de la mano también con el beneficio de reclutamiento, así que es un buen evento, es uno de los eventos que me gusta a mí para gastar los rollos de sellado, aparte del reembolso que te dan, que es el típico de los 200 rollos, consigues estos huevos de aquí, de los cuales puedes utilizar aquí, por ejemplo, te podrían tocar fragmentos del Itachi Edo en este caso, esto hay que recordar que se va actualizando, aquí en este caso dentro de una hora, y por último tenemos la compra limitada dentro del mismo evento, de los cuales tenemos, bueno, cofres de sellado, tenemos pociones de entrenamiento, conjuros al azar en este caso, pero solo podemos comprarlos por lingotes, estas cosas hay que revisarlas muy bien, la píldora de entrenamiento, tenemos 10 píldoras de entrenamiento por 950 lingotes, la roca esotérica, especial Halloween, tenemos el Sasuke Ririgan solo por lingotes, estos son los lingotes, no hay gran cosa de la que podamos sacar aquí, bueno, nos vamos al super carnaval, tenemos esta ruleta de la cual tenemos una tirada gratis diaria, cabe recordar que en este evento la tirada gratis se va acumulando, así que podemos ir guardando los tiros teniendo en cuenta que esta ruleta de aquí se va actualizando, cuando veamos algo que nos puede interesar, podemos aprovechar para tirar todas las tiradas gratis acumuladas, y luego nos vamos a la segunda parte, que aquí hay controversia a veces, básicamente lo que podemos consumir aquí, lo podremos hacer siempre y cuando recarguemos 500 lingotes, o consumamos 1000 lingotes, si no, no podemos comprar absolutamente nada de aquí, de lo cual tenemos la bandera, que más, que más, tenemos materiales de Montevio Boku, veis aquí sí que hay la opción de lingotes o cupones, pero claro, pide el primer requisito, tenemos cofres de pociones, Sasuke, Rinnegan en este caso, Kakuzu, Rencor de Tierra y Gamariki, un animal que de momento es complicadísimo de conseguir los fragmentos para los Free, pero nos vamos al material de armadura, bueno, este es un buen momento para subir material de armadura, aquí tenemos un descuento para comprar cualquiera de las agujas, y la de la mano aquí con el reembolso, que es el mismo de siempre, esto no cambia, en función de las fases que tengamos, tendremos más o menos reembolso, nos vamos al golpe de suerte, bueno, recordad que tenéis la tirada gratis diaria, de la cual voy a tirar, y ahora mismo tenemos aquí también la moda Yaki Yako, a mí me parece mal tenerla aquí, pero bueno, tenemos fragmentos de Nagato joven, y de la Cushina pimiento rojo, pero la parte interesante es que, nunca tiréis, y repito, nunca tiréis en esta ruleta, si lo que queréis es algo que hay dentro de esta ruleta, porque lo normal es que nos salga, y os gastéis muchísimos cupones, pero sí, lo que tenemos aquí para canjear, que si no me equivoco, tenemos la opción ya de pillar, la moda Feliz Año Nuevo, bastante interesante, bueno, tenemos los rollos, fragmentos del cangrejo, también está, fragmentos de Nagato joven, y fragmentos de Sasuke Susano, bueno, aquí sería la moda, como oprimir la opción, no tiene mayor complicación, tampoco hay gran cosa que seleccionar aquí, la verdad, pero bueno, tenemos aquí la venta de Konoha, esto es puro cashier, es por ir recargando, van todos de la mano los de recarga, y te irán dando cupones de entrenamiento, Magata, más experiencia de Mio Boku, bueno, van dando cosillas, luego tienen aquí la tienda, lógicamente, solo por lingotes, vale, nos vamos al consumo de runas, ha venido demasiado pronto, hay algunos que no llegarán, otros que por suerte sí, ya sabéis cómo funciona, es hacer 21 tiradas de 50 llaves cada una, hasta un total de 1050, llaves consumidas, tendréis garantizado sí o sí una esencia dorada, eso no quiere decir que antes de las 1050 nos salga otra, si tenéis bastante suerte, no tiene mucha más, a ver, en buen momento que los tengas, ya sabéis que es reembolso, luego tenemos el banquete de verano, es por ir haciendo diferentes tipos de tareas, nos irán dando cada ingrediente para hacer los platos que nos darán los puntos, de los cuales podremos canjear estos premios que tenemos aquí, es, si no me equivoco, Fuguki Samehada, tenemos fragmentos de Itachi, Ambu, El Urusen, Sarutobi, el tercer jokage normal, no es el Edo, tenemos fragmentos de Hashirama, fragmentos de Hanabi, bueno, rollos de animal, y aquí suele ser la segunda página de siempre, los rompes ellos y, y el oro, a ver, aquí como recomendaciones, sería completar ninjas, o sea, no hay nada que vea yo bastante interesante, salvo quien no tenga Hashirama, o quiera utilizar su breakthrough, y no quiera utilizar las, las medicinas de test, bueno, es una oportunidad para ir sacando fragmentillos, poco a poco, no tiene más, tenemos ya también aquí la renovación de la medalla Jonin, bueno, suele ser bastante buen momento para renovarla, tenemos el descuento, más el reembolso de cupones, así que, no tiene más, nos vamos al siguiente, que sería el cofre del país del trueno, bien, Magata más de nivel 5, rollos de espíritu animal, llaves de la cueva, por mil cupones, son 100 llaves, más una caída aleatoria de Sakura, Karin o Conan, bueno, Sakura y Karin Navidad, y la Conan Kimono, bueno, a ver, es discutible, tenemos también aquí fragmentos de, ganzo, por 120, bueno, no está mal, para planos de tesoro, y fragmentos de la táctica, bueno, aquí principalmente, sería ir por el lanzo, no hay, ninguna opción más, aquí al menos de momento, pero bueno, seguimos aquí por los puntos candentes, a ver, nos vamos allá, por fin, vuelve lo que es, la batalla del arma, buen momento para conseguir llaves y, y cupones, tenemos tres intentos, así que, son los 60 cupones diarios, bien buenos, que podemos recibir, y tenemos aquí la otra ruleta, cabe recordar, que cada objeto, a medida que vamos gastando, se va eliminando, así que, para conseguirlos todos, es un total de 800, cupones, de los cuales, en función de la gente, puede estar bastante interesante, porque, en el peor de los casos, por 800 cupones, tendrías 10 fragmentos del Kakuzu, más todo esto de aquí, una esencia morada, tenemos magatamas, bueno, las magatamas, no es muy interesante, pero si por ejemplo, la píldora de entrenamiento, que va muy bien, para subir, a los asistentes, y poco más, me queda deciros, así que, creo que, que lo hemos repasado todo, que no nos hemos dejado nada, así que, solo me queda deciros, lo de siempre, darle un buen me gusta, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, si todavía no lo habéis hecho, activar la campanita, para que los notifique, cuando subo vídeo, comentad, compartid, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao, chao.